El teatro moderno fue testigo anoche de las coplas de carnaval que chirigotas, comparsas y el coro de la Alemania ofrecieron al público que asistió al concurso de agrupaciones de Chiclana. Juventud, chispa, tipos conseguidos y complicidad con un público que sin embargo no llenó el patio de butacas, pero que se metió de lleno en el ambiente que se originó en torno a las agrupaciones que subieron a las tablas del moderno. Abrió la terna a la chirigota juvenil los nietos de un jubilado, que con su juventud demostraron que en Chiclana hay buena cantera para asegurar el carnaval local. A continuación el coro de Antonio Alemania desplegó su tipo de pierrotos y payasos, que son el yin y el yang de la fiesta, que es como se denomina este año esta agrupación que ya pasó por el Falla en el Coac 2015, demostrando su experiencia. Otra de las agrupaciones que también concursaron fue la comparsa El Pícaro Marinero, que con sus letras emocionaron y animaron a la vez al público. Una agrupación que llevó a cuartos en el Falla con un buen repertorio bajo la dirección de Antonio José de la Llave. Fueron el primer premio de comparsas en el concurso del Teatro Moderno. La chirigota de Francisco Castellón, El Minuto, recientemente reconocido por su contribución al carnaval por la Peña Hombres del Campo, con el langostino de Plata, ofrecieron también su repertorio con los bufanditas. Después, unos estorninos colorados sobrevolaron el moderno con sus coplas. La formación de Manuel Benítez parodearon con su tipo al justiciero televisivo de Águila Roja. Por su parte, la chirigota Patrulla de Salvamento Andebatú Tampadentro fueron los ganadores en esta modalidad en el concurso de agrupaciones de Chiclana. Unos socorristas un tanto especiales que recomendaban ahogarse sin bulla. Apretando bien el kaki, hay martíos caminando, despacio y disimulando, y cuando llego hay tres tíos fumándose un trótolo. Kaki, ya no llego a la otra duna, acelero un poco el ritmo aunque parezca un pingüino, y cuando ya voy llegando la tormenta va bajando y ya no puedo aguantarla. La comparsa a los clarinetes dejó grandes momentos con sus coplas, una agrupación que ya demostró en su paso por el falla el nivel que están dejando los carnavaleros chiclaneros y la mejor cantera que se ha venido gestando en los últimos años. Y cerró el concurso a la chirigota Los Catacaracks con su simpático tipo de unos futbolistas un tanto peculiares. Este próximo domingo a las 10 de la noche y también el lunes a la misma hora podrán ver un reportaje especial con todas las agrupaciones que han desfilado por el Teatro Moderno. Cuando marcan gol, se dan un bailoteo.